Gracias. No se preocupe. No, en relación al funcionamiento del equipo, creo que el equipo ya viene creciendo desde hace mucho. Creo que hoy ha sido prácticamente un partido de sentido único. Intentamos de todo y el equipo ha hecho las cosas muy bien para poder ganar. Tuviste incluso no solo muchas llegadas, pero también muy buenas llegadas para poder hacer gol. Creo que la única cosa que faltó hoy fue indiscutiblemente el gol. No haciendo gol, pues es difícil que puedas ganar. Pero no estamos preocupados con eso. Sabemos que el equipo está trabajando fuerte. El equipo sale siempre para ganar. Hoy fue un claro ejemplo en relación a todo eso. Y una vez más el resultado no se nos dio. Hay siempre algo positivo a rescatar. Te digo que el funcionamiento del equipo nos gustó mucho. Las llegadas también. El equilibrio defensivo. Es el segundo partido que llevas también a Lillo sin sufrir goles. Y eso también es importante. De cualquier manera estamos tristes porque queríamos empezar a sumar de AD3. Y eso no fue posible a pesar de que fuimos indudablemente el mejor equipo en la cancha. Y el equipo que más ha hecho para poder ganar este partido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Pedro Luis Jiménez, de Canal 6, Deportes, Laguna. Ahora Luis. Bueno, ya comentaba precisamente ese avance que tiene el equipo de Santos. Principalmente el no respirar gol. El tener a lo mejor dos llegadas para meter gol, pero no se concreta. En esta situación, Pedro, ¿cómo trabajar para el siguiente partido para la visita contra Cruz Azul? Para intentar, pues, ya darle ese punto que tiene, que todavía el equipo de Santos Laguna no fue mental. Para conseguir esos puntos que te permitirían salir del último lugar de la tabla general. ¿Cómo conseguir eso, Pedro? Pero ya ese punch para darle para adelante. Y una segunda pregunta rápidamente. Nuestros espacios de televisión nos están preguntando sobre el caso de Ronaldo Prieto. Este jugador que en el pasado torneo había tenido participación. Ahora, ¿por qué no se le considera tanto para, pues, entrar a este cuadro de Santos Laguna? Bueno, empezando por ahí, nosotros creemos en todos nuestros jugadores. Ronaldo es indiscutiblemente uno de los jugadores que me gusta mucho en términos personales. No ha tenido tantas oportunidades, es verdad. Creo que en lo que es este sistema, él puede jugar ya sea de lateral por izquierda, ya sea de interior por izquierda. No se han dado los partidos y las oportunidades para que pueda estar ahí. No te puedo hablar de lo que es el partido de Cruz Azul, porque todavía tenemos un partido antes de lo que es el partido de Cruz Azul. Lo que sí sé es que el equipo está creciendo, el equipo está haciendo las cosas bien, pero el equipo no está concretando. Entonces, la única cosa que faltó hoy fue eso. O sea, sí, tuviste a lo mejor esas dos llegadas muy claras. No andamos tan finos en algunos momentos, a lo mejor, en la definición de que fue ese último pass. Pero fue un equipo que ha querido ganar el partido desde el Nismo hasta el final y tumó de asalto lo que fue la media cancha ofensiva del rival, intentando jugar siempre allá y llevando también con eso el rival a querer jugar nada más en la contra. Creo que con ese equilibrio ofensivo lograste parar casi todas esas salidas del rival en la sesión de dos situaciones en el primer tiempo, donde nuestros dos medios de interiores estaban un poquito abiertos y eso llevó a que eso pudiera ocurrir. Pero salvo esas excepciones, creo que el equipo ha estado muy bien en términos generales, con la falta obviamente de lo que fue el gol. José Zubizarreta. Muchas gracias, Carlos. Profe, buenas noches. José Zubizarreta para Podium Deportes. Profe, ahorita comentaba algo de la cuestión defensiva. Ya no recibieron gol. ¿Cómo se...? Aparte de no recibir gol, ¿qué no le gustó en ese sentido que podía mejorar para el día miércoles para visitar a Montreal? Gracias. Es el día martes. Es el día martes, no es el día miércoles. Bueno, son partidos distintos, son partidos totalmente distintos. Son partidos que vas en entretiempo, en ese partido en particular vas ganando. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar lo que ya teníamos de ese rival y analizar todavía más en específico lo que fue en el enfrentamiento que tuvimos con ese rival. Entonces, son situaciones distintas y por supuesto lo que son las ideas, lo que es el parado, lo que es la identidad de Juárez, nada tiene que ver con lo que es el tema de Montreal. Entonces, hay que seguir con nuestras propias dinámicas en ese enfrentamiento, como te digo, que lo vamos a analizar con el equipo en dos días más. Con toda esta densidad competitiva, pues el presupuesto fundamental es recuperar el equipo físicamente. Creo que nadie habló de eso, pero se hablaba mucho, especulaba mucho del inicio de que Juárez no jugaba una semana y media y nosotros jugando cada tres, cuatro días y que nos íbamos a quedar físicamente abajo. Y creo que eso tampoco se sintió. Creo que son mitos que también se van rompiendo en relación a todo eso. Creo que es fundamental que los equipos estén preparados para jugar cada tres, cuatro días y esperamos que así sea el próximo martes, porque el único objetivo que tenemos es ganar de nuevo en Montreal para seguir adelante también en esa competición. Sí, agradecemos su presencia. Que les suena muy buena noche a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.